Se han intensificado las actividades de oración que se desarrollan diariamente en los santuarios de la custodia de Tierra Santa, pidiendo al Señor paz y armonía. En Nazaret, Galilea, permanece abierto el santuario de la Anunciación del Ángel a la Virgen María. Aún con un número reducido de visitantes y peregrinos, a los que se les ha aconsejado quedarse en sus hoteles y regresar a su país, la comunidad franciscana y los cristianos locales, como verdaderos luchadores en la fe, siguen perseverando en la oración. Mantienen las celebraciones eucarísticas y otras actividades que normalmente se desarrollan en la basílica. En este momento nos enfrentamos a una situación nueva, algo difícil para quienes viven aquí, los peregrinos, pero también para la población local y los cristianos. Pese a todo, al principio los peregrinos se marcharon mientras que otros esperan su salida. Pero vienen a orar y visitar el santuario. Hemos visto grupos de diferentes países venir y orar. Todos están preocupados por la situación, pero la oración nos ayuda a afrontar esta dificultad de la vida. Para llegar a las personas que están lejos, el Christian Media Center continúa retransmitiendo programación semanal desde la basílica. Una manera de mantener unidos y cercanos en la oración a todos aquellos que sufren a causa de la guerra. La Comunidad Shalom también permanece con sus misioneros orando por todo ello. Seguimos con nuestros programas. Con nuestras oraciones pedimos la intercesión de María por el país y por todo lo que estamos viviendo hoy. La vida de los santuarios de Tierra Santa está marcada por los peregrinos y las personas que vienen a orar. Los franciscanos testimonian y garantizan con su presencia el anuncio de la paz y la reconciliación. Nosotros como frailes menores hemos venido aquí a Tierra Santa con un mensaje de San Francisco. Su lema que él siempre repetía, paz y bien. Por eso hemos venido aquí para dar testimonio de la paz. En su sencilla oración, San Francisco nos invita a convertirnos en instrumentos de paz y sobre todo a orar al Señor, que es Señor del mundo entero y Señor de la paz. Frai Boisier recuerda el Salmo 126, en el que el Señor nos recuerda que es Él quien cuida de su pueblo y da el pan necesario de cada día a sus fieles. Para nosotros este es el momento de pedirle al Señor el pan de la paz porque Él es el Señor de la paz. Él es quien puede cambiar los corazones y las mentes de las personas y desviar sus pensamientos de la violencia y el odio y conducirlos hacia la paz. En este lugar donde el verbo se hizo carne, Jesús se humilló, tomando carne humana y haciéndose uno de nosotros para traer la paz, especialmente la paz en el corazón, para que se extendiera por el mundo. Esperemos que actúe lo antes posible. Desde Nazaret hacia el mundo pedimos la paz entre todos los pueblos de la tierra. Amén. 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 Amén.